Fabricio, qué gusto verte, ¿cómo estás? Estamos visitando el club esta tarde porque estamos a horas del sorteo final, del gran sorteo final que ha organizado la institución y es muy importante poder mostrarle a los vecinos de Ramírez, sobre todo a aquellos que han colaborado, en que se ha invertido todo el dinero recaudado. Así que te agradecemos mucho que nos recibas esta tarde. Hola Claudio, buenas tardes, buenas tardes a toda la teleudiencia. Así es, como vos decís, estamos a instancias finales de poder hacer el sorteo del bono de contribución del club. Sin antes agradecer a todos los que nos han acompañado durante todo este año, sabemos que no son tiempos fáciles lo que venimos suscitando con las condiciones económicas en nuestro país, pero sin duda que la gente siempre ha colaborado, a lo cual le agradecemos muchísimo con todos los eventos que hace el club y en este caso, en este bono de contribución, que no fue fácil, como te decía, un periodo largo de un año, pero que sin dudas es de mucho aporte para el club y para todas las obras que se están llevando adelante. Fabricio, sos el tesorero de la institución. Sí, 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 a partir de la nueva restablecimiento de la comisión, a partir de agosto estoy a cargo de la tesorería del club. Bien. ¿Cómo ha sido la colaboración justamente de los vecinos que van a permitir realizar estas obras que son un sueño que tiene el club desde hace ya mucho tiempo? Bueno, sin duda que siempre nosotros queremos el óptimo, ¿no? Pero sin duda que la gente ha colaborado, nos ha ido muy bien, hemos podido hacer una importante recaudación de dinero para poder hacer uso para la compra de los materiales para la obra que ustedes están hoy filmando y haciendo conocer a toda la sociedad. Así que desde ya que estamos muy agradecidos a todas esas personas que han colaborado para que esto se adelante. Y nos acompaña el ingeniero que está a cargo de la obra precisamente. Sí, señor. Daniel Leiría nos está dando una mano muy grande en todo este proyecto porque, como bien lo verán, es una obra de envergadura, una obra que realmente necesita del apoyo profesional y Daniel en ese sentido ha sido muy predispuesto y a lo cual también agradecemos mucho la predisposición que ha tenido para llevar adelante toda esta obra. Todo un desafío, Daniel, porque se trata de incorporar a la estructura existente, la parte nueva, ¿no? Así es, sí, sí, no es fácil. Es una obra importante, como ya decía Fabricio, también un desafío en lo personal y también para la ciudad. ¿Y en qué consiste la obra, Daniel? La obra, bueno, en la parte que estamos haciendo nosotros ahora, el proyecto es más integral, ¿no? El proyecto incluye hacer instalaciones nuevas, pero concretamente la parte que estamos viendo nosotros a nuestras espaldas es una extensión del techo de la cubierta hacia adelante. O sea, el nivel que se ve allá atrás es el que se va a extender hacia adelante, va a tener caída hacia el frente, hacia calle San Martín. Y para eso, acá en la vereda, se ven ya unas vigas nuevas, unas cabreadas metálicas. Y nosotros, en este momento, estamos haciendo unas columnas de hormigón, ahí sobre la medianera de Brumati. ¿Sobre esas columnas se va a apoyar el nuevo techo? Sobre esas columnas se va a apoyar el nuevo techo, tal cual. Van a... Se toman desde allá de la parte de atrás, de la parte vertical que se ve, y se extienden hacia adelante. Una parte va a apoyar sobre estas columnas que ya se habían puesto anteriormente, que se hormigonó la parte inferior. Correcto. Y el resto van a ir repartiéndose hasta llegar al final del techo existente. La parte metálica la tenemos prácticamente cubierta. Nos quedarían un par de vigas más que hubo que agregar a raíz de que la columna esta que se está viendo allá, en la parte hormigonada, se tuvo que cubrir porque caía dentro del kiosco. Nos pidieron correrla para no interferir con las actividades del kiosco, así que ahí le vamos a agregar unas viguitas más metálicas. Pero, ¿el kiosco también va a contar con la nueva estructura? Por supuesto. O sea, ¿es hasta grido? Es hasta... No, no, no. En principio es hasta la mitad del kiosco. Hasta la mitad del kiosco. Tal cual. Perfecto. Y hablaba también de desafío en lo personal y como ingeniero porque lo que pretende el club y como es la inquietud que me pasó es que el techo se tiene que mantener. O sea, nosotros vamos a estar trabajando, montando un techo nuevo y el techo existente va a continuar en esta primera etapa. En la segunda etapa... O sea, no se va a retirar este... No se va a retirar en principio. Bien. Entonces, lo que está... El gimnasio, el kiosco van a seguir funcionando normalmente. Perfecto. ¿Cuánto tiempo va a llevar esta obra? Y hasta ahora venimos aproximadamente de fines de septiembre, así que yo estimo que a mediados de enero estaremos... O fines de enero estaremos colocando el techo. O sea, que ahora arranca el trabajo a fondo, ¿no? Tal cual. Van a estar trabajando intensamente en estos últimos días. Hasta ahora se ha visto un trabajo más de hormiga, por ahí se ve gente trabajando, pero lo fuerte se va a ver cuando pongamos el techo, ¿no? Muy bien. Porque no solamente el montaje de las cabreadas, sino las chapas, bueno, todo lo que eso... Correcto. Conlleva. Se va a alquilar una grúa para hacer todo el trabajo. O sea, es importante. Correcto. Bueno, y no solamente el techo, porque después habrá que completar con pared seguramente, ¿no? Sí, tal cual. Estamos... Ahí ustedes están viendo que hay una pared que hace a lo de la escribanía Brumati, que la estamos completando en este momento. Estamos haciendo una viga y le está previsto luego levantar otra pared para cerrar ahí. Incluso a esta parte que había problemas de filtraciones, también se va a revocar, se va a impermeabilizar. Así la parte interna no tiene más esos problemas de humedad que venían padeciendo. Va a quedar muy lindo. Hemos tenido la posibilidad de acceder al proyecto y hemos visto cómo va a quedar el dibujo. Realmente, muy lindo. Una mechada preciosa, ¿no? Hermosa. Muy moderna, muy linda. Sí, sí, tal cual. Un espacio inmenso interior. La cancha 16x25, si mal no recuerdo, creo que es importante. Todo ese espacio libre. O sea, una cosa que acá en Ramírez, no sé, salvo el poli, si habrá algo parecido. Claro, claro. Eso te iba a preguntar, Fabricio, ¿para qué se van a utilizar estas instalaciones a futuro? Bueno, nosotros le hemos llamado el proyecto del Salón de Usos Múltiples, del Zoom. En principio, la idea es poder tener una cancha de básquet y una cancha de volei para la práctica activa de las disciplinas, justamente, de volei y de básquet. Y también, tal vez, y esperemos ver la posibilidad de poder usarlo también para otro tipo de actividades y seguramente algún evento que el club también organiza o la sociedad lo demande. La realidad es que es, como decía hoy al principio, un proyecto muy ambicioso, lógicamente con un alto costo por la situación. O sea, que no es solamente un cambio exterior, sino que va a haber un cambio interno también. No, no, sin duda. Sin duda que esto se está haciendo con el objetivo de poder incorporar nuevas disciplinas al club. Bien. Esto, sin duda, que, digamos, tiene ese principio. Un cambio, lógicamente, como bien decía el ingeniero, va a mostrar una... va a llornar también el lugar, va a poder tener un espacio nuevo en la sociedad para poder utilizarlo en distintos eventos también, pero que el club lo hizo con un objetivo claro de poder agregar disciplinas que hoy no se están llevando adelante por la falta de espacio, ¿no? Y que por ahí algunos socios lo estaban demandando. Así que, bueno, ojalá esto es por etapas. A ver, claramente los costos hacen que, y como bien lo decíamos recién, se hace todo a pulmón. Prácticamente, digamos, el club, los recursos que origina, digamos, habitualmente, utiliza para mantener las instalaciones ya que el club posee. Y, lógicamente, esto se tiene que hacer con recursos nuevos que el club, con eventos como lo de el bono de contribución o los... todos los meses que estamos haciendo algún evento de comidas y demás, se usa ese dinero para las obras que estamos mostrando y esto tiene que hacerse por etapa por el costo tan importante que tiene. Bueno, pero lo importante es que llegamos al aniversario del club que será en marzo con estas nuevas obras en la fachada, en el frente, ¿no? Sí, sí. Nosotros, ojalá que seamos tan optimistas como lo es el ingeniero, de poder llegar a enero teniendo ya toda la fachada terminada para luego después seguir trabajando en la parte interna. Como bien decía él, es un desafío también por esto de no sacar el techo hoy existente porque queremos seguir manteniendo las actividades que hoy se están haciendo, como el gimnasio, el kiosco, la parte de pelota, paleta y demás, pero que sin duda después se va a retirar, obviamente, una vez techado para poder seguir continuando con las reformas internas y poder llevar adelante el proyecto que tenemos en vista, ¿no? Después de la cancha de pelota, paleta o la cancha de tenis también, ¿es la primera obra grande que se está haciendo en el club? Sí, sí, sí. Yo creo que después de muchos años el club y las comisiones que han venido trabajando estos últimos años, se han puesto realmente el compromiso y la responsabilidad de llevar adelante las funciones como lo tienen que hacer y eso ha logrado que se puedan desarrollar este tipo de proyectos. Sin duda, sin duda que es importante, uno que ha estado participando también en el club en lo que es el tenis, sabemos lo que cuesta, sabemos el esfuerzo que es, las familias que están atrás de todo esto ayudando y sin duda que no es fácil. El mantenimiento de la cancha de polvo a ladrillo requiere presencia constante, ¿no? Sí, claro. Y bueno, vos fijate que ahora la subcomisión en paralelo a lo que estamos haciendo desde la comisión, la subcomisión de tenis está haciendo una tercera cancha de tenis, que también es importante. La verdad que la disciplina del tenis ha tenido un auge importantísimo en estos últimos años gracias a todo el proyecto y el desarrollo que se ha llevado adelante. Y así también estamos trabajando con pelota, paleta y estamos trabajando con otra disciplina. El otro día tuvimos la propuesta también de poder incorporar patín, que lo estamos analizando y buscando el espacio físico para poder darle la oportunidad. Y como te decía, había una demanda y una deuda del club para con los de básquet y vole, que realmente son disciplinas que hoy no están explotadas como corresponde en la localidad y tenemos muy buena gente y muy buenos ejemplares. De hecho, hoy tenemos una chica jugando al vole a nivel profesional en nuestro país y realmente creo que eso nos tiene que motorizar e impulsar a que el club trabaje en desarrollar disciplina para poder justamente desarrollar las capacidades y los talentos que hay en el pueblo. Totalmente, claro que sí. Gracias Fabricio. Gracias a vos Claudio y a toda la sociedad nuevamente por el acompañamiento y los esperamos para el sorteo final el jueves.